En una rama de mi corazón voló un suspiro Cuando estaba hoy pensando en ti con ansias locas En un bolsillo de su pantalón lleva un te quiero Si no hagas más sufrir así mi corazón Dices que soy yo todo para ti Pero ayer te vi abrazándolo Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Por donde quiera que voy te miro Si ando con otra por ti suspiro ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Cuándo volverás amor mío? Sufro sin tu dulce cariño Sufro sin tu dulce ternura ¿Cuándo volverás? ¡Cachaca! Ya está aquí Tyromix DJ El cachaquero número uno Cuando quieras volver Cuando quieras volver Yo te estaré esperando Siempre recordaré Las veces que nos amamos Tú fuiste para mí Lo que siempre he soñado Tú te fuiste de mí Volverás no sé cuánto Cuando volverás amor mío Sufro sin tu dulce cariño Sufro sin tu dulce ternura ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Cuando volverás a mi lado Las noches son tristes sin ti Yo estoy llorando por ti ¿Cuándo volverás? ¡Adenos y padres! Como extraño tu voz Y tu dulce sonrisa Quisiera verte hoy Por favor ven deprisa Aunque lejos estás Yo te sigo esperando Vuelve pronto mi amor Que sin ti ya no aguanto Cuando volverás amor mío Sufro sin tu dulce cariño Sufro sin tu dulce ternura ¿Cuándo volverás? Cuando volverás a mi lado Las noches son tristes sin ti Yo estoy llorando por ti ¿Cuándo volverás? ¡Adenos y padres! ¡Adenos y padres! ¡Adenos y padres! Qué bonito es nuestro amor, qué bonito Porque los dos nos queremos, los dos nos adoramos Qué bonito estar aquí a tu lado Acariciarte y besarte, qué bonito Qué bonito es nuestro amor, que va creciendo entre tú y yo Qué bonito, qué bonito esta pasión, que no dejemos acabar Nunca, nunca, porque nos queremos cada día más Pero qué bonito nuestro amor Qué bonito, qué bonito ¡Ale, los infales! Qué bonito es nuestro amor, que va creciendo entre tú y yo Qué bonito, qué bonito esta pasión, que no dejemos acabar Nunca, nunca, porque nos queremos cada día más Pero qué bonito, nuestro amor Ahora vienes Vienes a decirme que ya no me amas ¿Qué pretendes con hablarme así? No me lastimes Ahora vienes Ahora vienes Vienes a decirme que ya no me amas ¿Qué pretendes con hablarme así? No me abandones Si tú no me amas Si tú no me amas Todos mis sueños también se irán Si tú te vas ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo haré? Para respirar Sin ti Si tú te vas, todos mis sueños también se irán Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo haré para respirar sin ti? ¡Háblenlos y pades! ¡Háblenlos y pades! Si tú te vas, todos mis sueños también se irán Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo haré para vivir? Si tú te vas ¡Háblenlos y pades! ¡Háblenlos y pades! Si tú te solté la rienda A ti también te suelto y te me vas Ahorita Y cuando al fin comprendes que el amor bonito la tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Vas a querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto ¡Háblenlos y pades! ¡Háblenlos y pades! ¡Háblenlos y pades! Cuando se quiera fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha querido Como tú traes el alma con la rienda suelta Te crees que el mundo es tuyo y me das tu olvido Y cuando al fin comprendes que el amor bonito la tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Vas a querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Se me acabó la fuerza Y te solté en la rienda Ya no hagas más sufrir así mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándolo No sé qué hacer Hasta en mi presencia, sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Sorprendo las miradas Según tú, no pasa nada Pero he notado, que mi amigo piel No es tan fiel Y que tal vez te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Veo en sus ojos Veo en sus ojos Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Soy un amigo del alma En una rama de mi corazón Con un suspiro Cuando estaba hoy pensando en ti Con ansias locas En un bolsillo de su pantalón Lleva un te quiero Y un beso mío para estamparlo en tu boca Y al hacer contacto en directo con el aire El suspiro se fue transformando en pajarillo Si lo ves amor no le hagas un desaire Es de tipo blanco y de plumaje muy sencillo Si por ahí lo ves volando hay amor Déjame ver Asómate a la ventana Y dile que vas a volver Y te contará que viene de este corazón herido A pedirte por su vida Que ella regrese conmigo Pajarillo, pajarillo Eres mi última opción Eres mi única esperanza Para no morir de amor Pajarillo, pajarillo No te canses por favor Busca, busca A mi amada Hasta el último rincón Pajarillo, pajarillo Pajarillo, pajarillo Eres mi última opción Eres mi única esperanza Eres mi única esperanza Para no morir de amor Pajarillo, pajarillo No te canses por favor Busca, busca A mi amada Hasta el último rincón Hasta el último rincón Es imposible Es imposible Que yo te olvide Es imposible Que yo me vaya Por donde quiera Que voy Te miro Si ando con otra Por ti suspiro Es imposible Que todo acabe Yo sin tus besos Me arranco el alma Si ando en mi juicio No estoy contento Si ando borracho Pa' que te cuento Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste Llorar de angustia Dime paloma ¿Por cuál me voy? ¡Eso! Para todos los cachajeros De Argentina y Paraguay ¡Ade y los imparables! Tú te juraste Que amor del bueno Solo en tus brazos Lo encontraría Ya no te acuerdas Cuando dijiste Que yo era tuyo Y que tú eras mía Si es que marchas Paloma blanca Alza tu vuelo Poquito a poco Llévate mi alma Bajo tus alas Y dime adiós A pesar de todo Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste Llorar de angustia Dime paloma ¿Por cuál me voy? ¿Quién dice Que ando llorando? ¿Quién dice Que ando gritando Que me muero Por tu amor? Si sabes Que ando tomando Que solo ando navegando Entre copas De licor Si yo ni siquiera Me acuerdo de ti ¿Para qué andas contando Que ya te perdí? Mejoraste cuenta Que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró ¡Eso! ¡Adi los imparables! Yo sé Que fue vacinada Cuando te tuve abrazada Juntito De aquel sofá Sentiste Que te besaban Ya luego Que te esquinabas Comenzaste A llorar ¿Para qué andas contando Que no has de volver? Si vas tropezando Te vas a caer Mejoraste cuenta Que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Me estás haciendo daño Cuando me miras Cuando me miras Sabes cuánto te amo Y no te animas Me estoy volviendo loco Con tu juego Me gusta provocar Llegaste hasta el final Y alzar el vuelo Ay, 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 corazón No soy de hierro Ten piedad por favor Porque me muero Ay, 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 corazón Quiero tus besos Ven y toma mi amor Yo te lo desco Ay, 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 corazón Deja de jurar Que está tocando fuego Adelio sin palabras Mil veces te he pedido Que seas mío Que seas mía Que seas mía Si ahora dices que sí Luego te olvidas Me estoy volviendo loco Con tu fuego Te gusta provocar Te gusta provocar Llegaste hasta el final Y alzar el vuelo Ay, 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 corazón No soy de hierro Ten piedad por favor Porque me muero Ay, 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 corazón Quiero tus besos Ven y toma mi amor Yo te lo desco Ay, 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 corazón Me quería de jurar Estás tocando fuego Cuántas veces te pedí por favor Que te quedaras Que te quedaras Tantas noches de pensar en ti Ya no lo sé Cuántos sueños que ya no Pudieron ser Y ahora yo no sé Y ahora yo no sé No sé qué voy a hacer Para olvidarte Tu amor es una daga Clavada en mi corazón Si cierro mis ojos Aún así Te veo Te extraño Como en el no abrazarte Hundirme en ti Y encontrar la libertad Y por fin aceptar Que mi vida sin ti No quiero estar No quiero estar A ti los imparables Yo te había prometido No llorar jamás por nada Y ahora mírame aquí Estoy sufriendo por ti No sé qué voy a hacer Para olvidarte Tu amor es una daga Clavada en mi corazón Si cierro mis ojos Aún así Te veo Te extraño Como en el no abrazarte Clavada en mi corazón No quiero estar Y encontrar la libertad Y por fin aceptar Que mi vida sin ti No quiero estar Es que mi vida sin ti No, no No me vuelvo a enamorar Totalmente ¿Para qué? Si la primera vez Que entregué Mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás Ya jamás Tropezaré De nadie Me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente ¿Para qué? No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar De volverme a enamorar De volverme a enamorar De volverme a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente Totalmente ¿Para qué? Totalmente Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué Me equivoqué No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Ya jamás Ya jamás Volteaste a ver Un aire tan antiguo Y morir De coraje y de dolor Al verte tan feliz Con mi mejor amigo Quise voltear La cara y no mirar Y hacerme cuenta No estar herido Pero no estar herido Pero no pude callar Por Dios me la he de cobrar Así te digo Que pa' si lo olvidaste mi amor Que pa' si lo olvidaste Un día me dijiste ante Dios Que siempre irás a amarme Prometiste darme tu corazón El mío lo arrancaste La boda que no se cumplió Que pa' si lo olvidaste ¡Adenos y padres! Mi amigo infiel Y tu ingrato amor Causaron mi dolor Y mi tristeza Veneno fue El beso del adiós Amargo traigo pesa Mujer traicionera Es un puñal Que está clavado en mí Aquí en mi corazón Debo arrancarme Y ya no debes callar Por Dios me la he de cobrar Por Dios me la he de cobrar La que no se cumplió Que pa' si lo olvidaste ¡Adenos y padres! ¡Adenos y padres! Te han dicho que no estás Te he buscado en mil lugares todo el tiempo Le pregunto a los amigos que de ti Me dicen que sin mí jamás has vuelto Yo no sé por qué te has ido, yo no sé ¿Qué pasó que ya no estás más a mi lado? He debido cometer algún error Tu joven corazón habrá calado Y sin querer Te perdí y hoy estoy desesperado Te perdí y no sé nada de ti Te perdí y hoy no estoy acostumbrado A vivir sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas y un buen día Me di cuenta que al perderte me perdí Yo no sé por qué te has ido, yo no sé ¿Qué pasó que ya no estás más a mi lado? He debido cometer algún error Tu joven corazón habrá calado ¿Qué pasó que ya no estás más a mi lado? Te perdí y hoy estoy desesperado Te perdí y no sé nada de ti Te perdí y hoy no estoy acostumbrado A vivir sin tenerte junto a mí Te perdí Quiero que sientas ternura como siento yo Quiero que nuestra esperanza se llene de amor Quiero que no haya dolores Vencer los temores entre tú y yo Quiero que nuestro cariño brille como el sol Quiero mirarte escuchando alguna canción Quiero que todos los días me toquen tu voz Quiero que juntos luchemos Y juntos lloremos entre tú y yo Quiero gritar que te quiero Te quiero, te quiero, mi amor Quiero siempre vivir a tu lado Besando tus labios con mi corazón Aunque el tiempo nos caiga en las manos Con todos mis años serás mi ilusión Quiero amargar los palmos en tus brazos Y calmar con mi piel tu cansancio Quiero oírte decir muy despacio Que sin mis caricias no puedes vivir Quiero que ni la distancia nos haga ayudar Quiero escribir alegría Con letras de hogar Quiero tu nombre, mi historia y sentirme en la gloria Al despertar Quiero después de la muerte en tus brazos Quiero siempre vivir a tu lado Besando tus labios con mi corazón Aunque el tiempo nos caiga en las manos Con todos mis años serás mi ilusión Quiero amargar los palmos en tus brazos Y calmar con mi piel tu cansancio Quiero oírte decir muy despacio Que sin mis caricias no puedes vivir ¡Ale y los infanes! Esto es Tyronix DJ Hola, ¿cómo estás? Mi pequeño amor Tengo tantas ganas de escuchar tu voz Quiero que me digas que sin mí no vives tú Quiero que me digas que yo soy tu único amor Ha pasado el tiempo Y aún recuerdo que Te hice una promesa De que iba a volver No te la he cumplido Porque no he podido Así y haciendo mi pequeño amor Te dije adiós Y te prometí volver Pequeño amor Perdóname Ya no sufrirás por mí Ya no Has dejado de existir Oh no Ya no sufrirás por mí ¡Ale y los infanes! Te dije adiós Y te prometí volver Pequeño amor, perdóname Ya no sufrirás por mí, ya no Has dejado de existir, oh no Ya no sufrirás por mí